Vamos a ver cómo van esos últimos pasos para completar el fichaje de Eden Hazard. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid en el que os traigo un palo que le ha dado Vicente del Bosque a Florentino Pérez. Además, todas las novedades que se están diciendo sobre Eriksen, sobre Pouap, sobre Jovic y sobre Eden Hazard. Pero antes de ir con todo ello, te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener los mejores vídeos diarios del Real Madrid. Bueno, tampoco hay mucho en la novedad del día a día del equipo, que hoy se ha vuelto a entrenar por segunda vez esta semana. Y no ha habido ningún nuevo jugador en incorporarse a la disciplina del equipo, ya que Ramos, Odriozora y Karim Benzema siguen lesionados. Aprovecho para recordarte que ya he publicado un vídeo de Vinicius y las dudas que hay en torno a él, ahora que ha vuelto a Zidane y con los fichajes que se vienen para la próxima temporada. Por si no lo has visto, ya sabes que lo tienes en el canal. Y ahora me quería detener a contaros lo que ha dicho Vicente del Bosque y luego a daros mi reflexión. El exseleccionador y exentrenador del Real Madrid ha hablado en una radio argentina y ha dicho que el 90% del madridismo pensaba que no iba a pasar nada tras la salida de Cristiano Ronaldo, que ya estaba amortizado. Eso es lo que ha dicho el bueno de Del Bosque y yo aquí le quiero decir muchas cosas. Lo primero, ¿qué es el 90% del madridismo? ¿Ha ido él entrevistando a todo el madridismo para saber que el 90% de las personas piensan eso? Yo creo que no, así que ya me parece bastante atrevido englobar al 90% de algo tan transversal, de algo tan universal como es el madridismo. Aquí el tema de meter la palabra amortizado es un claro palo al presidente, que es el que igual sí que pensaba que no iba a pasar nada y el que pensaba que ya estaba amortizado. Pero que meta a todo el madridismo para dar un palo a Florentino Pérez es algo que no me gusta porque aquí yo creo que hay que ir de frente. Vicente del Bosque es una persona que ha dedicado muchos años de su vida a trabajar por el Real Madrid, que fue campeón de Europa dos veces, pero yo creo que aquí utilizar al madridismo, al 90% que dice, para petarse detrás de él, para meterle un palo a Florentino Pérez es algo que no me gusta y es algo que veo en algunas figuras tóxicas que han sido del madridismo, pero ya no están en el madridismo, que como tienen problemas con el presidente, pues le meten este tipo de palos al Real Madrid. Quería comentarlo eso, yo siempre dije que era un drama la salida de Cristiano Ronaldo en el sentido de que se te iba el mejor goleador que podías tener, pero bueno, no me ha gustado esto del Bosque y quiero saber vuestra opinión, así que déjamelo en los comentarios. Y vamos ahora a meternos ya en el tema del mercado de fichajes. Ha dicho Figo también una frase que no sabe si se va a ir Neymar del PSG, pero que en el caso de que se fuera el Real Madrid le querría y aprovecho esto que ha dicho la leyenda portuguesa para contaros que he hecho un vídeo ya que también podéis ver, pero bueno, os lo resumo muy rápidamente. Hay una opción que parece que es real de que Qatar, el jeque, se marche del PSG después de la próxima temporada porque se han hartado de meter dinero para no ganar la Champions League. Hay más motivos y lo puedes ver en ese vídeo, pero bueno, lo que te interesa si solo te interesa el Madrid es que evidentemente encontrarse un PSG debilitado o descabezado sin el capital de Qatar que le obliga a reestructurarse por completo, pues podría ser la gran noticia, la gran oportunidad para el Real Madrid y para todos los buitres que va a haber ahí para intentar contratar evidentemente a Kylian Mbappé o en menor medida a Neymar Jr. Y vamos a ir hablando ya del resto de los rumores que están por ahí en el candelero con los futbolistas que más están sonando para el Real Madrid. Primero una sobre Christian Eriksen del Sampo, siempre os digo que el Sampo, bueno, tampoco hay que tomárselo al pie de la letra nunca, de hecho todo lo contrario, pero abre un escenario que me parece interesante para el Real Madrid y es que el club estaría dispuesto a no pagar este verano nada por Christian Eriksen, no aceptar las locuras de pretensiones del señor Daniel Levy y esperar al verano que viene para contratarlo gratis o a cambio de una prima de fichajes. A mí de verdad que siempre y cuando se refuerce ya el centro del campo este año con uno o dos futbolistas top y de rendimiento inmediato no me parecería ninguna mala opción esta de esperar a Eriksen pero insisto, siempre y cuando lleguen ya dos tipos que uno podría ser Pogba y otro podría ser otro de otro perfil, más barato evidentemente pero que pueda ser un titular, un Arturo Vidal en el sentido de cara está de moda pero bueno, ese perfil de veterano que sabes que te va a responder que puede ser titular cualquier partido si el Madrid hace eso y espera un año por Eriksen y ata lo de Eriksen yo por mí perfecto, porque el dinero al final es limitado y yo creo que sí que podría ser una buena jugada como vamos a ver cómo acaban las jugadas de Pogba del que ya os he hablado y de Luka Jovic ya que en Italia Calcio Mercato está diciendo que la Juventus se mete de nuevo con todo por Pogba no es secreto, siempre lo han querido recuperar allí es donde mejor rendimiento ha dado y el verano pasado de hecho estuvieron muy cerca junto al Barcelona cada uno pues por su lado evidentemente de sacarlo del Manchester United y el otro fichaje podría ser el de tema de Luka Jovic que dice Sport 1 en Alemania que el Bayern de Múnich estaría interesado en este futbolista al final me cuadra perfectamente el Bayern tiene una necesidad de otro delantero porque Lewandowski le va cumpliendo años y ahí están entre Werner y podría ser perfectamente Jovic además el mercado interno es una cosa que ellos siempre han manejado muy bien y que siempre han dado buenos frutos y me cuadran las dos cosas perfectamente que la Juve quiera a Pogba y que el Bayern de Múnich quiera a Luka Jovic o sea me cuadra perfecto y voy a acabar el vídeo ya con el tema que lleva marca sobre Eden Hazard ya que están hablando de nuevo de que es inminente y de que está todo absolutamente cerrado hay un par de novedades porque esto sí que es cierto me vas a decir Iñaki si eso ya nos lo has contado y efectivamente ya os lo he contado pero ahora ya se atreven hasta con fechas ya que el día 12 de mayo se acaba la Premier League se acabará las competiciones para el Chelsea salvo que estén en la final de la Europa League que ahí se demoraría un poquito más y pueden estar perfectamente y de ahí a una semana o dos semanas después y siempre dentro del mes de mayo se podría hacer oficial el fichaje de Eden Hazard del Real Madrid así que parece que en este caso no va a haber ningún tipo de telenovela no va a haber ningún tipo de esperar al último día del mercado inglés como ocurrió con Thibaut Courtois este verano el verano pasado vamos y se podría hacer ya efectivo lo de Hazard la prensa inglesa también está hablando en esta línea ha hablado de un acuerdo absolutamente total pero que el Chelsea está intentando apretar al máximo y llegar a los 140 millones de euros una cifra a la que yo creo que el Real Madrid no va a llegar pero bueno sí que es cierto que este fichaje se va a poner por encima de los 100 millones de euros 100-110 pero aquí lo que os decía ayer de Eriksen si visteis el vídeo yo creo que Eriksen no es un futbolista por el que hacer una locura si te viene por 60 millones bien si no te esperas y también bien pero yo creo que por Eden Hazard sí que creo que 110-115 millones pese a estar en último año de contrato los merece, los pagaría yo y creo que lo va a hacer también el Real Madrid bueno chicos hasta aquí el vídeo de noticias de hoy del Real Madrid hay un montón de contenido en el canal el tema del PSG profundizado lo de Vinicius que te he comentado también y aquí nada comenta lo que te apetezca de estos fichajes si esperarías por Eriksen si te da miedo que le quiten a Jovic el tema de Eden Hazard y sobre todo lo de Del Bosque a ver si está indignado tanto como a mí porque a mí no me ha gustado déjalo en los comentarios suscríbete al canal si es que no lo estás deja tu like también que a veces os hacéis un poco los remolones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!